Un gobierno departamental que ha estado comprometido con el desarrollo de la Universidad de la República desde el primer momento y parte de los frutos que estamos recogiendo en el día de hoy tiene que ver también con esa simbiosis, con esa capacidad de acuerdo, de coordinación de actores institucionales en pos de un proyecto que no es inmediato, que no da frutos de un día para el otro, que trasciende periodos de gobierno, gobiernos universitarios y gobiernos departamentales, pero que es la manera razonable y yo diría solvente de construir universidad en el territorio. Si me permiten voy a hacer dos comentarios, uno tiene que ver con la motivación más directa de nuestra avenida en el día de hoy y en segundo lugar me gustaría hacer algunos comentarios que tienen que ver con la perspectiva de la Universidad de la República en el desarrollo de la región más en general y de los compromisos que podemos en algún sentido renovar a partir de esta instancia. Me acompañan, creo que todos son conscientes, pero ni más ni menos que la directora del Centro Ministerio Regional, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior. En una visita conjunta que además no es única, la comencé yo en el día viernes en Maldonado y el día de mañana vamos a seguir también en Salto y Paisandú. Y la segunda parte de mi reflexión tiene que ver también con esta lógica de pensar el desarrollo de la universidad en el territorio de una manera integrada y acompasada con las posibilidades objetivas que tenemos en este momento. Mi venida del día de hoy tiene que ver con un hecho, un hito importante, puntual, pero muy importante en el proceso de consolidación de la oferta académica en Tacuarembó y en la regional. Hace días atrás comenzamos los cursos de una nueva licenciatura, la licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios, cuya sede principal es en Tacuarembó, pero por supuesto es parte de la oferta de toda la región y que tiene algunas características para nosotros muy importantes. La primera es la única licenciatura en Economía Agrícola y Agronegocios que tiene el país. Se dicta en este momento en esta región, pero con el objetivo de lograr hacer converger a estudiantes que expresen su vocación de avanzar en esta formación en Tacuarembó, en Rivera, en Melo, de una manera articulada. Si no me equivoco, directora, estamos teniendo por encima de 50 inscriptos que comenzaron en 58. Estudiantes ya comenzaron su formación en esta área en este momento en Tacuarembó. Eso es una gran noticia. El segundo comentario es por qué logramos esto, por qué en este 2023 estamos escalando la oferta educativa que tenemos en Tacuarembó y en la región y lo logramos hacer con cierta celeridad. Porque vinimos a hacer fines del año pasado a anunciar que esto iba a ser una realidad y hoy lo estamos concretando. Porque hay una apuesta previa, que es una apuesta institucional. Tenemos una universidad que ha construido su institucionalidad y tenemos carreras previas, el tecnólogo de administración y contabilidad, la tecnicatura en desarrollo, que apuntalan estos procesos. Con un esfuerzo relativamente menor desde el punto de vista financiero, pero es muy importante desde el punto de vista del compromiso de nuestros docentes, nuestros funcionarios, estamos logrando hoy concretar esta legislatura. Esto es un mensaje relevante para pensar también cómo se construye una universidad. Una universidad no se construye por decreto, se construye generando capacidades en el territorio. Hoy tenemos decenas de cargos docentes radicados, tenemos una infraestructura de muy buen nivel, que además se apoya en otro acuerdo institucional, en este caso con el INEA, que nos permite escalar y dar un paso más en la dirección correcta, que es profundizar la oferta educativa para los jóvenes y las jóvenes de todo el territorio.